El crecimiento en el saldo de crédito de empresas ha vuelto a ser historia, alcanzando un incremento del 14.4% a junio de 2022, el mayor crecimiento de los últimos 14 años, de acuerdo a un informe de la Asociación Bancaria Salvadoreña, Avanza. Específicamente alcanzó 7.480 millones de dólares versus los 6.540.7 millones que se alcanzaron el año pasado. Este incremento en el crédito de empresas representa un 14.4%, seguido por personas de 5.7% y vivienda con un 3.1%. Esto se traduce en créditos a personas con 4.886 millones de dólares y préstamos para vivienda 2.616 millones. La estructura de los préstamos se ha venido manteniendo con la estructura que generalmente hemos visto en la economía, pero sí con este efecto de mayores crecimientos que se ha venido dando desde abril y marzo del año pasado. Según el boletín del Sistema Financiero de la Superintendencia, la cartera de los bancos registra alrededor de 14.400 millones de dólares a marzo de este año. De esto, el 33% están dedicados a créditos de consumo personal. Luego, el 18% se dedica a préstamos de vivienda. El principal rubro económico es el sector de servicios, alrededor del 13% del total de la cartera. El 10% al sector de industrias manufactureras. El sector de construcción representa el 5% y un 2% el sector agropecuario. Resulta interesante cómo el crecimiento fue, por ejemplo, según la Superintendencia del Sistema Financiero, de alrededor de 992 millones de dólares entre marzo del 2021 y marzo del 2022, que es el último dato disponible de la Superintendencia. Entonces, eso sí te dice que hay un buen ritmo de crecimiento en términos de otorgamiento de créditos. Según datos del Banco Central de Reserva, de julio de 2021 a julio de este año, se registra un crecimiento interanual del 15.7% en el crédito a empresas. Al revisar los datos a julio de este año, uno observa un incremento significativo en el crédito. Llevamos 20.128 millones de dólares otorgados en créditos. Y hay unos créditos que han sido muy dinámicos. Por ejemplo, los que van para las empresas han experimentado un crecimiento interanual de 15.7%. De ahí tenemos el de vivienda 5.7% y el consumo 5.1%. Entonces, lo que significa que esto debe de generar un efecto dinámico de arrastre hacia la actividad económica. Según las estadísticas de Avanza, los cinco rubros que más solicitaron préstamos en los primeros seis meses de 2022 son comercio, electricidad, industria, financiero y servicios. La pregunta es, ¿qué significa este comportamiento de crecimiento para la economía del país? Podemos analizar, creo que siempre el indicador de crédito es un buen indicador en el sentido que te está diciendo que hay empresas, sobre todo cuando es crédito destinado al sector productivo, lo que te dice es que hay más gente generando procesos, porque si genera préstamos, es porque lo va a poner en función de su proceso productivo. Hay cierto nivel de confianza en lo que está sucediendo en el entorno económico. Uno puede ver esto al decir, miren, el efecto del combate a las pandillas, ya se está viendo reflejado en este aspecto. ¿Cuáles son las proyecciones para lo que resta del año o 2023? Consideraría que la tendencia seguirá mejorando, que si ahora llevamos a julio 20 mil millones de dólares entregados, esta cifra seguirá creciendo para fin de año. Uno puede llegar a pensar que vamos a andar fácil arriba de los 40 mil millones de dólares en créditos otorgados a todos los sectores, digamos el crédito global que otorga el sistema financiero. Según el Boletín Financiero de Avanza junio 2022, el crecimiento en el saldo de empresas es importante para la dinamización de la economía, ya que se traduce en capital de trabajo para proyectos y empleos. Eva Velasco, TCS Noticias.